Bien, buenas noches. Vamos a concluir con la clase de la semana pasada en lo que se refiere a la parte de autoinmunidad. Bien, el mecanismo que continuaba era el mecanismo de autofagia. Habíamos visto lo que era muerte celular por necrosis, necroptosis, partanatos, netosis. Ahora toca la parte de autofagia. El señor Christian Dubé en los años 60, del siglo pasado, observó que en células que estaban en proceso, en estados de ayuno prolongado, se presentaban unas vesículas que contenían microorganelas. Y él descubrió, vale decir, en una sola palabra, los procesos de autofagia. Y se le atribuyó, lo observó en células que estaban en procesos de ayuno prolongado. Los procesos de autofagia son eventos normales dentro de lo que es la fisiología celular. Es un proceso homeostásico que le permite a la célula transportar los componentes citoplasmáticos para degradarlos. Entonces, de ahí, estos tipos de eventos se dan, este proceso, le permite a la célula conseguir recursos para mantener su metabolismo energético y también es una fuente de provisión de antígenos para ser presentados en moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Bueno, la vía principal de la autofagia es la macroautofagia, que dentro de lo que es el metabolismo celular, también permite incorporar patógenos o microbios dentro de las vesículas autofágicas para degradarlos. Y es un mecanismo de respuesta importante contra virus y también contra bacterias intracelulares. Ok, como les dije hace un rato, los procesos de macroautofagia permiten incorporar los antígenos que son procesados dentro de estas vesículas a moléculas HLA para que sean presentados a los linfocitos T, CD4 y CD8. Bien, hay tres formas como se puede producir la microautofagia. Perdón, hay tres formas como los procesos de autofagia se pueden producir. Una es la microautofagia, que se da porque la membrana plasmática externa va a formar endosomas. Y estos endosomas finalmente pueden funcionarse con las vesículas autofágicas. Ya, dando lugar a una vesícula que tiene la denominación de anfisoma. Estas posteriormente se van a fusionar con isosomas para la degradación del contenido de la vesícula autofágica. La otra es la autofagia mediada por chaperonas. Bien, hay una proteína isosomal que se va a encargar del transporte de un complejo molecular. Un complejo molecular que depende de esta molécula, la HCC70. La HCC70 se va a comportar como una proteína chaperona. Es decir, va, en este caso lo que va a hacer es acompañar el transporte de otras moléculas para que sean introducidas dentro de las vacuolas autofágicas. Entonces, la HCC70 se asocia a la proteína que va a ser transportada, ¿no? Y después se fija a la LAMP2A. La LAMP2A lo que va a hacer es traslocar el complejo molecular al interior de la vesícula autofágica, ¿no? Para que sea liberado y posteriormente degradado. Esa es la autofagia mediada por chaperonas. Y la tercera es la macroautofagia, que en buena cuenta consiste en la formación de vesículas a partir de membranas internas, ¿no? Que terminan englobando contenido citosólico, incluyendo organelas, ¿no? Estas vesículas macroautofágicas posteriormente se fusionan con isosomas para que se proceda a degradar el contenido. Bien, acá tenemos lo que les comentaba. La primera es la microautofagia, que corresponde a lo que son los procesos de endocitosis que se van a producir dentro de la célula. Y las vesículas finalmente se fusionan con autofagosomas, ¿no? Con vesículas autofágicas para formar estos cuerpos o estas vesículas que se llaman anfisomas. Posteriormente los anfisomas se fusionan con isosomas, ¿no? Para dar lugar a la formación de los autolisosomas que van a degradar el contenido. Tenemos la formación de los autofagosomas. Además, el autofagosoma se genera a partir de membranas citoplasmáticas que van a englobar, les decía, contenido citoplasmático y también organelas. Los autofagosomas posteriormente se fusionan también con isosomas para la degradación de su contenido. Bueno, bien, estos procesos de macroautofagia tienen mucha importancia al momento de la selección positiva. Las células corticales tímicas, corticales, epiteliales, ¿no? Los presentan los antígenos a los linfocitos, a los timocitos, diríamos, doble positivos, que proceden principalmente de esta vía de degradación de antígenos propios. Bueno, estas formas de degradación de los contenidos celulares tienen que ver también con una remoción eficiente de los cuerpos apoptósicos. Las células toman los acervos apoptósicos y para degradarlos los incluyen dentro de vesículas macroautofágicas. Entonces, la inducción de la formación de la vesícula macroautofágica depende básicamente de dos moléculas, la fosfatidil serina y la lisofosfatidil colina, ¿no? Es de suponer que si estas moléculas no se expresan o su expresión es defectuosa, va a haber problemas con los procesos de macroautofagia y también con la capacidad de los fagocitos para poder eliminar a las células que han sido captadas por las células apoptósicas que se han sido incluidas dentro del fagocito. Y uno de los defectos que se puede haber relacionado con eso es los defectos de este gen, que es el ATG5 o gen 5 relacionado con la autofagia o BACLIN. Los defectos de este gen se asocian a los defectos de fosfatidil serina y de lisofofatidil corina. Bien, el otro mecanismo de autoinmunidad es el mimetismo molecular. Ya ustedes han escuchado el término hay reacción cruzada entre el germen y los antígenos propios, ¿no? Por lo que se produce daño, ¿ya? Nosotros compartimos secuencias moleculares con una multitud de gérmenes. Eso no es algo ajeno a nuestra naturaleza, ¿ya? Lo que sucede es que los procesos autoinmunitarios desencadenados por mimetismo molecular no solamente tienen que estar asociados al efecto o al proceso que desencadena la presencia del germen, sino a que este se pueda mantener una vez que el germen es eliminado. Esta característica es el autosostenimiento. Y el autosostenimiento depende de una particularidad de los antígenos propios, en este caso, que es llamado propiedad adyuvante, ¿ya? Entonces, para que haya mimetismo molecular, las interacciones que se deben presentar una vez que el germen ingresa tienen que poder superar, ¿no? O quebrar los sistemas de tolerancia inmunológica para los antígenos propios y tiene que haber un mecanismo que mantenga la respuesta contra los antígenos propios. O sea, el antígeno propio tiene que tener la capacidad de sostener la respuesta inflamatoria. Porque si una vez que se elimina el germen, la respuesta inflamatoria cesa, eso quiere decir que los mecanismos de tolerancia inmunológica aún están activos y controlan la respuesta autoinmunitaria. Bien, una de las razones por las que se puede presentar mimetismo molecular es la presentación de antígenos crípticos, que sabemos que para esos antígenos sí hay células autoreactivas. Bien, la última fase de los procesos autoinmunitarios es la fase de amplificación o fase de propagación que tiene que ver con la amplificación de la respuesta inflamatoria y que va acompañado ya de las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Si sucede esto, bueno, algunos pacientes logran resolver, pero en la mayor parte de los casos es necesario instaurar algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿quién se va a encargar de sostener la respuesta inflamatoria? Va a ser el antígeno propio. ¿Ya? Y este... En la medida que el antígeno propio sostiene la respuesta inflamatoria, una vez que se produce el daño tisular, la exposición del mismo antígeno va a ser mayor, por lo que se va a entrar en un circuito de retroalimentación positiva que va a amplificar el daño. Este... Bien, como les comentaba, en la medida que hay más daño tisular, va a haber mayor expresión del antígeno, va a haber más daño del tejido, ¿no? Y en la medida que el daño del tejido es mayor, puede presentarse la expresión de otros autoantígenos, dando lugar a la activación, eso ya lo vimos, secuencial de linfocitos autoreactivos, ¿no? En este caso, en ese momento, es que se presentan los fenómenos, por ejemplo, de diseminación del epítope, ¿no? O propagación del epítope, que es un mecanismo de amplificación de la respuesta inflamatoria. Muy bien, hasta aquí llegaba la clase de la semana pasada. Vamos a empezar con la otra presentación, que es la presentación de... Inmunodeficiencias primarias. Oh, gosh. Oh, gosh. Bueno, en cuanto a inmunodeficiencias primarias se refiere, lo primero que tenemos que saber, ¿no? Es que todas tienen una base genética. Y lo segundo que tenemos que saber es que son raras, ¿no? Felizmente son trastornos que son poco frecuentes. En lo que se refiere a las características de estos procesos, generalmente existe la asociación con algún tipo de germen que los va a infectar a los pacientes con más frecuencia. Entonces, dependiendo del efecto, tenemos el tipo o grupo de gérmenes que los pueden afectar preferentemente, ¿ya? Las inmunodeficiencias primarias, bueno, los defectos se pueden presentar en cualquier parte del sistema inmune, sea innato o sea adaptativo. Pero se encuentran las deficiencias más notables se encuentran en el sistema inmune adaptativo. Y en este punto, los defectos pueden ser de células T o de células B, ¿no? Si el defecto es de células B, bueno, el compromiso va a ser mayoritariamente humoral, ¿no? Incapacidad del paciente para poder producir anticuerpos o hacer los cambios isotipos, según dependa del trastorno que presente. Si el defecto está más cerca del stem cell, la inmunodeficiencia es más grave, ¿no? Si el defecto está más próximo al momento en que la célula concluye su proceso de maduración, entonces el proceso es más leve. Y en los procesos donde las inmunodeficiencias son más leves, los defectos pueden quedar enmascarados porque el sistema inmune va a tener la tendencia a compensar la falla, ¿no? O sea, se van a activar otras formas de respuesta compensadora que no van a permitir que se pueda visualizar de manera clara la falta o la deficiencia que pueda tener el paciente. Esto se ve particularmente en los casos de las inmunodeficiencias común variables que se deben mayormente al defecto de producción de algún tipo de anticuerpo, ¿no? De forma compensadora, el organismo produce otros tipos de anticuerpos que impiden que el defecto pueda ser observado fácilmente. Muy bien. Entonces, este tipo de procesos son alteraciones del desarrollo, ¿no? Son defectos genéticos, ¿ya? Puede existir una asociación con el sexo. O sea, hay un grupo de deficiencias que corresponden a defectos en el cromosoma X, ¿no? O sea, lo presentan los varones y las mujeres son las portadoras. Por eso es importante definir al momento de la entrevista si son los varones, si en la familia hubieron varones, ¿no? O quienes presentaron el defecto. Si solo varones o varones y también mujeres. Bueno, depende del defecto tenemos al germen que los puede afectar, ¿no? Este, en un extremo tenemos los defectos de inmunidad celular, o sea, defectos de células T y en el otro extremo tenemos los defectos de inmunidad moral, o sea, defectos de células B. Si hay defectos de células T, entonces la respuesta inmune que va a estar venida menos es aquella que va a estar dirigida contra gérmenes intracelulares, ¿no? Si las deficiencias son leves, pongamos así, este, entonces a estas pacientes las van a afectar con una incidencia mayor y de repente van a desarrollar formas más severas de las infecciones para el caso de las micobacterias tuberculosas que afecta a la población en general, ¿no? Si los defectos son más severos, bueno, gérmenes que normalmente son endémicos en la población, como el citomegalovirus van a producir enfermedades severas. Por otro lado, los defectos en la respuesta humoral van a estar asociados a la presencia de gérmenes que requieren de la actividad de los anticuerpos para poder ser removidos de forma adecuada. En ese grupo tenemos a las bacterias gran positivas, ¿no? Y también a los gérmenes encapsulados. Estos son los complementos de los efectos de complemento también se acompañan preferentemente de infecciones por gran positivos. Si hay defectos en la fagocitosis, o sea, si hay defectos en los procesos fagocíticos, ¿no? Por ejemplo, en la activación de la vía de estallar respiratorio va a haber una propensión a infecciones por hongos y gérmenes gram negativos a la cabeza cándida. Bien, causas de las inmunodeficiencias primarias, mutaciones, polimorfismos y desórdenes higiénicos. Las mutaciones se asocian a defectos severos, ¿no? Los polimorfismos que son afincables puntuales que puede haber en el genoma se asocian a inmunodeficiencias leves o moderadas. ¿Ya? A defectos de infecciones leves o moderadas. Y los desórdenes poligénicos también se asocian a enfermedades severas. Este, les comentaba que va a haber compromiso si hay compromiso de la respuesta adaptativa puede ser compromiso de células T puede ser compromiso de células B o sea la respuesta inmoral o los defectos pueden ser combinados ¿no? Tanto de células T y células B. Si hay problemas con la maduración de los linfocitos T se va a comprometer la actividad de las células B porque no nos olvidemos que el linfocito T es necesario para colaborar con el linfocito B2 y activarlo. O sea no va a haber cambio de isotipo y no va a haber actividad humoral por parte de la inmunidad adaptativa. Bien otros defectos por ejemplo defectos de fagocitos comentábamos hace un rato de los defectos que se van a producir por ejemplo el nivel de la activación de las vías de degradación de gérmenes el ejemplo era la vía estallida respiratorio ¿no? puede haber problemas con la formación de los lizosomas también en el caso del síndrome de Shea y de Akigashi puede haber problemas con la migración de las células inmunes ¿no? esos son los defectos de adhesión leucocitaria en fin y esto también se puede asociar a defectos de las células natural killer los defectos de complemento ya habíamos visto algunos ejemplos al momento de revisar lupus eritematoso sistémico ¿no? pueden haber defectos de C1Q C2 C4 y esto tiene su contexto en la respuesta inmune defectos de anticuerpos y defectos celulares ¿no? en líneas generales ¿qué es lo que se podría observar? se acepta que no si el niño tiene defectos de anticuerpos no se presenten estos o no se haga evidente el efecto hasta casi cumplir el año de edad ¿por qué? porque tiene la inmunidad pasiva que es provista por la madre ¿no? no obstante hay este hay un trastorno que es la gama agrobulinemia transitoria de la infancia en la cual el niño este no tiene un retardo en la respuesta humoral que se corrige generalmente antes del tercer año ¿no? pero hay situaciones más serias en las cuales el niño no responde sino hasta los cinco años de edad ¿no? tal vez un poco más como quiera que sea el tratamiento que se le da a estos pacientes para es la provisión externa de inmunoglobulina o sea se le da gama agrobulina externa hasta el momento en que comienza a producir sus propios anticuerpos en los efectos celulares bueno si no hay respuesta celular ¿no? los niños van a tener propensión e infección por hongos a la cabeza ¿no? va a haber diarrea y retardo de crecimiento en los efectos por anticuerpos las infecciones bacterianas especialmente cápsulas son las que van a estar presentes y entre ellas los procesos por ese poco con neumonía los niños con este tipo de deficiencia pueden hacer dos o tres neumonías al año ¿no? lo que es definitivamente altísimo entonces si tienen a un pacientito que hace este tipo de enfermedad frecuentemente hay que pensar en un en uno de eficiencia en el caso de los defectos celulares los oportunistas están a la cabeza y como les decía gérmenes que son endémicos en la población en ellos causan enfermedades graves ¿no? en cuanto al crecimiento los defectos por anticuerpos no generan alteraciones mayores salvo que haya infecciones severas y frecuentes ahí sí ¿no? y en los defectos celulares lo que se observa es nifopenia porque no hay linfocitos pues hay nifopenia la evaluación del paciente la historia clínica hay que evaluar los procesos infecciosos cuántos se presentan cómo son ¿no? y cómo van la historia familiar que les comentaba si hay otras personas dentro del grupo familiar ¿no? que pueda haber tenido algún tipo de manifestación como la que tiene el paciente le da deparición el exceso ¿no? y si hay este si se infectan por gérmenes ambientales ¿ya? o sea por oportunistas en el examen físico siempre hay que ver cómo va el crecimiento el desarrollo si es que hay algún tipo de anormalidad asociada una cosa es por ejemplo el síndrome ataxia de telangiectasia se van a ver telangiectasias en la piel de los pacientes y también se van a ver en ese caso trastornos neurológicos ¿no? que se va a caracterizar entre otras cosas por una marcha atáxica el síndrome de George tiene sus características sus fases características ¿no? este bien se evalúa si hay tejido linfoide bueno en los niños lo que se hace es tomar una radiografía lateral del tórax para ver si es que está presente el timo ¿ya? si se dibuja la sombra del timo bueno eso es lo que se espera pero si no se dibuja quiere decir que hay ausencia de timo por lo tanto ese niño es un niño que tiene la plaza atímica y lo más seguro es que no haya formado linfocitos T en las evaluaciones de laboratorio el hemograma completo el hemograma ¿qué nos va a decir? en primer lugar si hay leucocitos ¿no? y si están presentes ¿qué tipo de leucocitos hay? ¿no? si hay polimorfos nucleares hay linfocitos ¿ok? el losaje de inmunologulinas nos permite conocer si la población de linfocitos B es funcional ¿no? porque los anticuerpos los producen los linfocitos B y también se evalúa ya la respuesta activa a la inoculación de antígenos mediante la aplicación de inyecciones por ejemplo de toxoide tetánico ¿no? se inyecta toxoide tetánico y se espera después de una o dos semanas dos semanas o tres perdón a medir los títulos de anticuerpos dirigidos contra el antígeno para ver si hay respuesta bien otras pruebas la radiografía lateral de tórax ya les expliqué por aquí los estudios de citometría y flujo el hemograma nos dice que hay linfocitos pero no nos dice qué linfocitos son si son B T si son CD4 CD8 antroalquiler eso lo define la sustancia de citometría de flujo dentro de lo que solicitan para la evaluación de estos pacientes es el estudio de poblaciones linfocitarias el complemento cérvico CH50 es una prueba que nos permite evaluar toda la cascada de activación del complemento ¿ya? y la citometría de flujo también se puede utilizar para evaluar los procesos de fagocitosis ¿no? y con que también se activa este el mecanismo de estallido respiratorio ¿no? algunas deficiencias primarias les decía que mientras más cerca esté el defecto del stem cell ¿no? más grave es el defecto entonces tenemos este en primer lugar los las inmunodeficiencias severas combinadas ¿no? que se pueden producir en la médula ósea acá tenemos este los efectos de señalización por ejemplo los efectos de señalización que se deben una de las razones es la ausencia de la cadena gamma común que ya la habíamos visto para el caso cuando revisamos diferenciación TH2 y la interleuquina 4 ¿no? este el otro es el defecto de la molécula de señalización de IAC3 eh bien entonces no se desarrollan las células las linfoides ¿no? ni los linfocitos B ni los linfocitos T por los defectos de este tipo otros que se pueden asociar a este tipo de integración son defectos en algunas enzimas como la de adenosina adenosina adenina de aminasa perdón y el otro es este los efectos de recombinasa por ejemplo ¿ya? después tenemos que no hay atimo ¿no? y esto se observa en el síndrome de George ¿ok? el tercero es que si no hay atimo no va a haber células T y como no hay atimo tampoco hay paratiroides o sea estos pacientitos van a cruzar con problemas en el metabolismo del calcio también lo tres es que haya defectos de señalización deficiencias en la señalización de los linfocitos T ¿ok? bien este cuatro la gama globulinemia ligada al cromosoma X o a gama globulinemia de Bruton ¿no? esto compromete el desarrollo de los linfocitos B que no pueden pasar de estado de pre B a células B inmaduras ¿no? en estado pre B el linfocito que está en maduración expresa el pre-receptor del linfocito B o sea las dos cadenas pesadas del inmunoglobulina M las dos cadenas Mu ¿no? y no puede formar las cadenas ligeras como no puede pasar al siguiente estado de maduración estas células comienzan a morirse por apoptosis y la consecuencia es ausencia de maduración de células B ¿ya? y por supuesto a gama globulinemia ¿no? falta de formación de anticuerpos bien tenemos los efectos si se quiere más leves que son las inmunodeficiencias común variables que pueden comprometer algún tipo de anticuerpo por ejemplo se compromete IgG este 2 ¿no? de forma compensadora los otros anticuerpos se producen en más cantidad para compensar el efecto ¿ya? estos efectos por ejemplo se detectan mayoritariamente en edad adulta a partir de la tercera década de la vida los efectos selectivos de inmunoglobulina A como es esperar si hay deficiencia en inmunoglobulina A tenemos que esperar fallas ¿no? en la respuesta inmune de mucosas síndrome del linfocito desnudo que es un trastorno que tiene que ver con la falta de expresión de moléculas HLA clase 1 o clase 2 ¿no? en caso de los defectos clase 1 el defecto mayormente se va a ubicar a nivel de la de las moléculas transportadoras de antígeno ¿no? y en el caso del HLA clase 2 el defecto se va a ubicar en la región promotora que inicia la transcripción de los genes que tienen que ver con la producción de las moléculas HLA clase 2 ¿ya? esto trae sus consecuencias porque al momento de la maduración si no hay expresión HLA clase 2 no va a haber formación de linfocitos TCD4 en el timo ¿no? no nos olvidemos que la diferenciación se produce al momento de la selección positiva y es necesario que la célula interactúe con moléculas HLA clase 1 o clase 2 si no hay clase 2 no hay CD4 si no hay clase 1 no hay CD8 ¿ok? este y finalmente tenemos el síndrome de hiper-Igm que no es un se caracteriza porque hay una producción exagerada de inmunoglobulina M en el paciente debido a la falta a la falta de producción de algún isotipo ¿no? el defecto no es del linfocito B es del linfocito T que no expresa el ligando SD40 ¿ya? en su momento se les dijo que para la activación del linfocito B era necesaria la colaboración del linfocito T y una de las formas como colabora es a través de las interacciones CD40 CD40 ligando si no hay esta interacción el cambio de isotipo no se va a producir ¿ya? y el organismo de forma compensadora lo que hace es comenzar a producir más inmunoglobulina N bien las inmunodeficiencias severas combinadas este con defectos T y B tenemos los defectos de adenosina de aminasa las deficiencias de recombinasa como les comentaba hace un rato con defectos solo T que compromete también al grupo B tenemos la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X ¿no? y la inmunodeficiencia combinada severa autosómica recesiva y este los que bueno hay formación de células T y B pero la respuesta es eficiente el síndrome del linfocito de desnudo por falta de diferenciación de alguna de las poblaciones de linfocitos T el síndrome de Wiscott-Aldrich y el síndrome de ataxia tenangiectasia bien entonces en la este en inmunodeficiencia combinada severa autosómica recesiva el defecto va a estar a nivel de la stem cell ¿no? hematopoyética y en la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X el defecto se va a encontrar en el progenitor en el progenitor linfoide en el inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X el daño o la alteración se va a producir en la región Q13 bien los defectos de linfocitos T con diferenciación B normal tenemos la este ligada al cromosoma X es por defectos de la cadena gamma común y la autosómica recesiva es por defectos de la molécula de señalización YAC3 ¿no? en los compromisos de las dos ya vimos que eran defectos o les dije que eran mayormente defectos de enzimas como la adenosine y aminasa otras enzimas involucradas son estas la purina nucleosido fosforilasa ¿no? y las enzimas encargadas de la reparación del DNA en el primer y tercer lugar involucra tanto a células T y B en el segundo a los linfocitos T síndrome del linfocito desnudo se debe a algún defecto en la expresión de moléculas HLA clase 1 o clase 2 ¿ok? como les decía los defectos van a estar en clase 1 a nivel de las moléculas TAP ¿no? por mutación de los genes y a nivel de las clase 2 el defecto va a estar en la región promotora que inicia que promueve la transcripción de los genes de clase 2 el síndrome de Wiskotaldrich también es un síndrome que está asociado al cromosoma X y el niño va a presentar manifestaciones como diarrea sanguinolenta que va a ser recurrente trombocitopenia y las plaquetas van a ser pequeñitas ¿no? y además va a tener títulos altos de inmunolobulina E y característicamente va a presentar eczemas alérgicos en las flexuras principalmente de las rodillas o sea en la zona poplite y por supuesto va a haber propensión a infecciones ¿no? productoras de pus ¿ok? el efecto va a estar en el cromosoma X ¿no? en la región P11 el frotis de estos niños no hay plaquetas casi y son chiquitas ¿ya? el eczema alérgico que se encuentra acá en la zona poplitea este bien en síndrome de Wieskotaldich hay un efecto en un gen que le llaman gen WASP ¿ya? que está en la ubicación donde se les mostró hace un rato el defecto van a haber anticuerpos antipoloxacáridos que van a ser defectuosos y va a haber una activación defectuosa de las células T y la susceptibilidad va a estar mayormente a infecciones por bacterias extracelulares con cápsula el otro defecto es la plasia tímica congénita o síndrome de George ¿no? esto se debe a un defecto que se va a producir durante el proceso de desarrollo ¿no? en el tercer y cuarto arco branquial durante las doceavas semana de gestación los niños van a cursar con enfermedad cardíaca congénita van a tener una fase característica bueno no va a haber timo ¿no? no se ha formado y como les comentaba tampoco va a haber paratiroides por lo tanto va a haber problemas con el metabolismo del calcio el efecto está en el cromosoma 22 ¿no? en la región 11Q.2 11Q.1 11Q.1 11.2 ya bien el la bueno la fase es una fase característica tiene alteraciones en los pavios auriculares el puente nasal es alto el filtrum o sea la comisura del labio perdón acá el espacio el espacio que va a haber entre el labio y la nariz es corto las comisuras labiales van a estar caídas ¿no? y van a tener micrognacia o retrognacia ¿no? o los dos asociados y se van a poder van a presentar también alteraciones en el palandar ¿no? van a tener un paladar hendido y pueden llegar a tener con compromiso el labio el deporín y lo digo con síndrome de George ¿no? ven las alteraciones las pueden observar con más detenimiento cuando descarguen la presentación los efectos asociados en monoglobulinas a la cabeza a la gama globulinemia de Bruton ¿no? que es un defecto de la tirosín sinasa de Bruton y que les decía que se presenta que impide que el linfocito B pase de pre-B a linfocito B inmaduro ¿no? el defecto se va a presentar en el estado de pre-B no va a ser posible que la célula continúe madurando y si no continúa madurando bueno se muere simplemente la consecuencia es que no va a haber este linfocito B el defecto está en el cromosoma X ¿ya? en las regiones 22 ¿no? 22 mayormente y este esto se debe a la pérdida de este enzima la tirosín sinasa de Bruton ¿no? y la susceptibilidad va a ser a bacterias extracelulares y virus porque no va a haber respeto moral otra deficiencia el síndrome de hiper-IgM les dije que se debía no es un defecto de las células B es un defecto de los linfocitos T que no expresan el ligando de CD40 ¿no? como no hay colaboración no va a haber activación para que se pueda proceder con el cambio de isotipo falta de colaboración CD40 ligando con la molécula CD40 del linfocito B el efecto está en el cromosoma X ¿no? en la región síndrome de hiper-IgM de la 24 a la 27 ¿ya? este el hiper-IgM acá está esta célula que ya está madura y está habilitada para activarse no lo puede hacer porque los linfocitos T ¿no? no expresan el ligando CD40 que le permite hacer el cambio de isotipo en consecuencia se comienza a producir inmunoglobulina M en mayor cantidad como una respuesta compensadora no va a haber formación de ganglios linfáticos perdón de folículos ligerminales en los ganglios linfáticos bien este ¿qué gérmenes los van a afectar? tenemos a los extracelulares neumocistis carinii y cryptosporidium parvum bueno entre los ejemplos de gérmenes que los pueden afectar a estos pacientes los defectos de adhesión de los agocitos estos defectos van a impedir que las células inmunes puedan adherirse a los endotelios para extravasarse el defecto puede estar en la molécula de integrina los defectos de la cadena beta de integrina si hay defectos ahí entonces la célula no va a ser la adherencia estable la otra es que hay defectos en el metabolismo de la focosa y eso afecta a la cialomucina si la cialomucina no interactúa con las moléculas de integrina perdón de selectina entonces la célula no va a poder hacer el rodamiento que es necesario para que después se pueda hacer la adherencia estable entonces los defectos de la subdiabetes de integrina se encuentran en el AD1 defecto de adhesión glucositaria 1 y los defectos del metabolismo de la focosa se encuentran en las deficiencias de adhesión glucositaria 2 otros defectos en favocitos de Cheyagigashi que es en los que los glisosomas son anormales la enfermedad granulopatosa crónica en la que este lo que va a haber es un defecto en la formación de la enzima oxidaz por lo tanto estos pacientes no van a poder este las células o los favocitos de estos pacientes no activan la vía de estallido respiratorio ya y es un problema porque sabemos que la vía de estallido respiratorio genera productos que son necesarios para poder eliminar a los gérmenes de forma eficiente y finalmente los defectos del interferon gamma que ya tenemos que suponer va a causar muchos problemas en lo que se refiere a respuesta contra gérmenes intracelulares preferentemente bien el LAT1 defectos de la cadena beta integrina no no hay adherencia estable LAT2 problemas con el metabolismo en la pucosa no va a haber interacciones entre las cialomocinas con sus ligandos las moléculas de selectina y y y y y formación anormal de los lisosomas y finalmente la falta de activación en la pared de la vacuola fagocítica de la enzima oxidasa por defectos de algunas de sus componentes los efectos de adhesión glucocitaria miren ustedes los polimorfos nucleares son totalmente deformes porque esas moléculas son parte de la expresión normal de la membrana celular de esas células el síndrome de Shea-Kigashi las los polimorfos nucleares como ven este presentan unos lisosomas completamente aberrantes ¿no? enormes que son característicos de este trastorno este es un polimorfo nuclear normal la enfermedad granulomatosa crónica es un trastorno ligado al cromosoma X ¿no? y el defecto está en la región P21 hay defectos en la conformación de la enzima oxidasa y esa tiene cuatro moléculas que la conforman la GP91 la P22 la P47 y la P67 los defectos se encuentran mayoritariamente en la GP91 67% y en la P47 o sea las dos más grandes ¿no? 33% esta y esta ¿ya? bien las infecciones por bacterias piógenas es frecuente en estos pacientes y hay una prueba que mide la capacidad de activación del este de la vía de estallido respiratorio que es la prueba de nitroazul de tetrasolio ¿ya? en una prueba normal el colorante bueno es tomado por los fagocitos y una vez que se activa la vía de estallido respiratorio este colorante adquiere esta coloración pardusca ¿ya? esto quiere decir que esta célula es normal tiene una activación normal en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica eso no sucede por la falta de formación de los productos reactivos del oxígeno ¿ya? los efectos de complemento los efectos de la vía alterna se asocian a falta de respuesta contra gérmenes por ejemplo como gran negativo los efectos de activación de la vía clásica bueno están asociados a deficiencias en la formación adecuada de los complejos inmunes y perdón falta de activación mediada por complejos inmunes ¿no? lo que predispone al paciente a infecciones por fenómenes encapsulados ¿ya? los efectos de C2 y C4 se asocian con colagenopatía eso ya lo vimos ¿no? particularmente el puseritematoso sistémico los efectos en la activación de la vía común que es la activación de C5 con la formación de complejo de ataque a membrana se asocia con infecciones por neisseria muy bien muy bien chicos hasta aquí llegamos ¿no? muchas gracias por su participación este ya nos reunimos en la siguiente oportunidad que tengan una buena noche ¿no? 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 Gracias.